Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva propuesta de reflejos en el estudio. Esta vez vamos a tocar un tema muy álgido en la historia de todos los riocuartenses, tal cual es la tragedia del 17 de junio de 1977 entre un tren del ferrocarril Mitre, procedente de la ciudad de Villa María, con un colectivo de la línea 2 de la cooperativa local de la ciudad de Río Cuarto, con un saldo luctuoso de más de 16 víctimas, la mayoría de ellas provenientes, alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se dirigían hacia a sus domicilios en vísperas de un feriado largo. Era un viernes 17, como dijimos, el lunes 20 era el día de la bandera y el domingo el día del padre. Vamos a charlar, no de modo presencial, sino a través de una videollamada con uno de sus protagonistas, con uno de sus sobrevivientes de la localidad de Mendoza, Manuel Enrique Godoy. ¿Cómo estás? Te estamos saludando desde aquí, desde los estudios de Río Cuarto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la llamada. Lo decíamos recién, ¿no? Ese día para vos significó, sin dudas, un antes y un después en tu vida. Un viernes que vos te disponías ahí hacia la universidad en búsqueda de unos apuntes, ¿no? Nos decías vos que ya habías casi prácticamente terminado de cursar. Contanos un poquitito lo que significó ese día para vos. Bueno, fue un día normal, empezó como un día normal, bastante frío, como en la época, donde habíamos, como bien decís, habíamos terminado de cursar y nos quedaba hacer el papelerío porque teóricamente ya en poco tiempo nos recibíamos y teníamos que ir a la universidad a ver si los trámites y las notas estaban bien pasadas y bueno, fuimos con un compañero, perdón, fuimos con un compañero, hicimos los trámites muy rápido y cerca del mediodía, esperamos en el colectivo que se subiera más gente, nos dirigimos hacia atrás porque justo subieron una chica, entonces caballerosamente les dejamos el asiento y eso creo que nos salvó la vida. Vos dirigías con uno de tus compañeros a buscar unos apuntes y a buscar actualizar la documentación porque ya prácticamente ya habías terminado de cursar y te quedaban dos o tres materias, ¿no es así? Exacto, nos quedaban tres materias y bueno, estábamos estudiando, el compañero mío era de Arias, entonces él quería ir a ver su familia porque estaba mucho más cerca, yo al estar tan lejos eran por lo menos ocho horas de viaje en esa época, entonces me quedaba en Río Cuarto y siempre tomábamos el colectivo que tenía el recorrido más corto por el acordeón y ese día por destino nos tomamos el 2. ¿Qué es lo que primero te acordás de ese momento? ¿Visualizás, tenés en tu mente algún recuerdo de la llegada de la embestida del propio tren o directamente vos te despertás en la clínica? ¿Cómo revivís ese instante, Manuel? Mirá, hay un mecanismo natural que se produce una amnesia traumática, en general en los accidentes y en los hechos violentos, que las víctimas no recuerdan nada, o sea, mucho es de lo que me han contado después, pero el colectivo sí me acuerdo que iba lleno, hizo como una frenada y después como que aceleró y después ya no me acuerdo más nada. Lo siguiente que me acuerdo es despertar en una clínica varias horas después, porque esto fue cerca del mediodía, y bueno, como estábamos entre el efecto de las drogas y la situación de que venía mucha gente a verte, estábamos un poco eufóricos, no habíamos tomado dimensión del accidente. Mi compañero Jorge Alcides Capular estaba en la cama al lado mío y los dos teníamos fracturas que dentro de todo no era tan grave, lo que pasa que al haber tanta gente accidentada no estaba preparada, no estaba preparada la ciudad de Río Cuarto para recibir a tanta gente y entonces, bueno, lo que se llama el triage de atención, se atienden primero los que están más graves y los que están mejor o menos graves se van dejando para el último. Iban pasando las horas y nosotros estábamos ahí esperando atención y entran dos amigos y bueno, me ven muy pálido, lleno de tierra, porque nos arrastró 40 metros por lo menos el tren y me vio muy pálido y se fijó y bueno, caía una gotita de sangre del colchón. Entonces se asustó, llamó a la enfermera, vino la enfermera y me destapan y ven que la sábana con que me habían envuelto la pierna era una fractura expuesta, o sea, que es cuando rompe la piel, rompe los tejidos y salen los huesos y ahí se rompen muchos tejidos, entre ellos las venas y las arterias. Por eso sangraba. Y bueno, ahí se asustaron y inmediatamente tuvieron que operarme de urgencia. Recordemos 45 años atrás, ¿no? Que bueno, el sistema sanitario de la ciudad de Río Cuarto distaba mucho de ser el que es actualmente. Igual ahora también sería un inconveniente muy grande porque socorrer a más de 40 pasajeros simultáneamente implica, bueno, una complicación muy profunda. Vos recién nos decías, Manuel, que te había salvado un poco la vida el primero salirte de ese primer asiento en el que estabas e irte hacia el fondo. Pero otra situación que también crees vos que te termina salvando la vida es la ayuda tuya, ¿no? De haber sido jugador de rápido, con textura física, porque habías quedado bajo una montanera de gente sin poder respirar y eso un poquitito es lo que te ayudó, ¿no? Yo creo que es uno de los factores que me salvó también, porque se produce en los accidentes o en los eventos deportivos donde hay estampidas o culturales que ha habido estampidas la caer abajo de la gente, que te apretan, hacen que no puedas respirar. Entonces se produce una asfixia. A mí me salvó, primero que estaba en muy buen estado físico, 23 añitos, 75 kilos, corría cinco veces por semana, estaba en muy buen estado físico. Y en los partidos del rugby, generalmente, cuando se taclea, se produce los mols, que se llaman, quedás abajo, pero alguien toca el silbato y es un ratito. Ahora, ese entrenamiento también me ayudó, creo yo, porque me quejaba de fuertes dolores de estómago y no sabíamos por qué, si me había golpeado o no. Y en realidad era la fuerza que hacía con el pecho y con el estómago para no sofocarme, no morir asfixiado. Así que le estoy muy agradecido, Urú Curé, por los cinco años que pasé ahí entrenando y jugando. Permanecés un tiempo internado acá en la Clínica Regional del Sur, de nuestra ciudad, y luego sos trasladado hacia tu ciudad, hacia Mendoza, ¿no? Recordanos un poquitito cómo fue eso. Bueno, fue bastante duro porque los médicos me tuvieron que operar dos veces, o sea, esa de emergencia del primer día, donde creyeron que habían hecho bien la hemostasia, habían parado la hemorragia, pero a los dos días de haberme hecho esa operación, el yeso se me mancha de rosado otra vez, entonces hubo que operarme otra vez. Y ahí vi la famosa luz en el fondo, que yo creo que también estuve a punto de morirme. Y después, bueno, los médicos no se animaban porque no entrábamos en la avioneta sanitaria, no podía entrar acostado, entonces no me querían dejar viajar. Al final mi padre, hablando con el traumatólogo amigo de la familia, y que en realidad respeto mucho porque es el que me salvó la pierna, que decide tomar el riesgo y por conexiones con la base aérea me transportan en un DC-3. Hoy es viejo, pero en esa época ya era viejo también el avión. Un avión de carga de paracaidista donde me atan en el piso del avión, en la camilla, iba solito ahí, y entra aire por todos lados. En época de junio, frío, la verdad que fueron unos minutos bastante angustiantes, y recién después de nueve días pude llegar a Mendoza, donde me estaba esperando parte de mi familia, y también me estaba esperando el equipo médico para atenderme. Te pudiste recuperar luego de un largo pozo operatorio, de varias operaciones, como vos nos estás comentando, y finalmente regresaste a Río Cuarto para finalizar tus estudios. Sí, afortunadamente lo que se llama la resiliencia y lo que está tan de moda ahora es tratar de superarse de un evento, y en este caso, bueno, gracias a Dios me pude superar y terminé los estudios, rendí las tres materias que me quedaban, en compañía de mi amigo, que nos reencontramos, y pudimos terminar la carrera. Y fue muy emocionante el día que nos entregaron el título, fuimos la primera promoción de veterinario de Río Cuarto, y todavía me acuerdo y agradezco el cariño de los compañeros que aplaudieron muchísimo ese evento. ¿Una vez recibido con tu flamante diploma, permaneciste en Mendoza y ejerciste la docencia, Manuel? Sí, primero, bueno, estuve hasta más del mes de febrero del año siguiente con muletas, porque no podía pisar, yo perdí dos centímetros y medio de la pierna, cosa que me cambió bastante la vida, porque no pude hacer más deporte de alto rendimiento, tuve que acomodarme, y bueno, básicamente me dediqué a la clínica de pequeños animales, puse una veterinaria, tiempo después me fui a vivir a Jovita, que necesitaban un veterinario ahí en el sur de Córdoba, estuve un año ahí, y después falleció mi padre y me volví a Mendoza, y ya me quedé acá, he sido un veterinario bastante raro, porque me he dedicado a la salud pública básicamente, pero desde muchos aspectos, desde el control de plagas, del control de las enfermedades zoonóticas, desde la integración de los conceptos, siempre previniendo la salud de las personas, que es lo que generalmente hacemos los veterinarios. Pasaron 45 años, ya lo dijimos, y el paso a nivel en el cual sucedió la tragedia, el enlace entre las rutas 8 y 36, sigue exactamente igual. ¿Qué te genera eso, Manuel? Vos tuviste oportunidad de volver a Río Cuarto hace muy poco, y viste que prácticamente estaba en la misma situación. Sí, la verdad que me dio pena, porque los accidentes se pueden evitar, y parece que no quisieron hacer nada, no hay intención de que esto no volviera a pasar, en una época pusieron a una persona que paraba el tránsito cuando venía el tren, que venía muy despacito, pero es como si el dolor de tanta gente, porque eso afectó no solamente a la familia de los muertos, que lamento y le doy el pésame, pero también afectó a la familia, a los amigos, a los docentes, a los compañeros, a los que fuimos heridos, también nos afectó muchísimo, y que no haya ningún reconocimiento, ningún memorial, bueno, mirá, acá pasó esta tragedia, que lamentamos mucho, y que debiera ser recordada, porque la gente que fue y que nos cargó en las camionetas para trasladarnos a los hospitales, la gente que nos recibió en los hospitales, o sea, fue una conmoción muy importante en Río Cuarto, entonces que quede en el olvido, como si no hubiera pasado nada, la verdad que me da mucha tristeza, y me gustaría poder hacer algo para revertir esa situación. Sin duda, una de las tantas deudas pendientes de nuestros gobiernos, de nuestros políticos, hacia nuestra sociedad, y principalmente hacia ustedes, los más de 40 pasajeros que tuvieron que soportar esa pesadilla, que ojalá no se repita nunca más en la historia de nuestra ciudad y nuestra región, como lo fue el fatídico viernes 17 de junio de 1977. Te agradecemos muchísimo el tiempo y la colaboración, Manuel, y esperemos que puedas seguir desarrollándote tu vida con absoluta normalidad. Muchas gracias, Gabriel, a vos y a todo tu equipo. Bien, seguimos abordando la temática de aquella trágica jornada de junio de 1977, ahora charlando, dialogando con otra sobreviviente de aquel episodio, Graciela Vergara, nos estás escuchando, ¿cómo te va? Sí, buen día, ¿cómo les va? Aquí, bueno, recién terminamos de hablar con Manuel, con Manuel Godoy, vos nos decías que lo habías conocido, desde aquella época no se habían visto nunca más, él nos comentó más o menos lo que había sido su experiencia. Contanos, Graciela, ¿qué recordás de aquel viernes 17 de junio de 1977? Y como recordás, recuerdo bastante, porque yo no perdí el conocimiento nunca, así que me acuerdo de casi todo, y lo que no me acuerdo es porque no me quiero acordar. Nosotros estábamos en una clase y nos fuimos un ratito antes porque queríamos irnos, porque ese fin de semana era el Día del Padre. Yo particularmente me quería ir a Huinka, porque yo soy de Huinka. Y bueno, nos fuimos un ratito antes, yo salí con un compañero mío, Patricio Gainor, que también era de Huinka, y él se entretuvo un ratito en la biblioteca. Así que yo tomé el micro ese y él no lo tomó, pero sí otros compañeros míos, o sea, Jorge Tarico, Eduardo Especia, Miguel Adamo y Ricardo Bocardo, que eran todos compañeros míos. Y bueno, Patricio Gainor cuando sintió el ruido del choque, él supo que nosotros estábamos ahí y corrió todo ese trayecto hasta el micro y él fue el que me sacó del micro. Y el que me cargó en una camioneta y me llevó a la estímica. Claro. Vos nos decías, estabas cursando Ingeniería Agronómica, estabas ya prácticamente finalizando los estudios. Yo estaba en el primer cuatrimestre de cuarto año, estábamos todos los que veníamos de mi curso, esos cinco, estábamos en ese cuatrimestre de cuarto año. Así que yo conocía a mucha de la gente que venía en el micro, porque como uno tiene un contacto diario en la universidad, de muchas horas, conocía a mucha gente de otras carreras también. ¿En qué parte del micro venías viajando, Graciela? Yo venía en los asientos de dos, más o menos en el cuarto, quinto asiento. Yo la otra vez escuché un reportaje que le hicieron a una chica pedraza, creo que es. La dispedraza, exactamente. Sí. Y creo que yo venía sentada atrás de ella, porque ella dice que venía sentada con Jorge Tarico, y yo me acuerdo, yo era muy amiga de Jorge Tarico, y me acuerdo que venía charlando con él. Así que supongo que venía atrás de ella. Yo más o menos estaba casi de mi asiento para adelante fue donde golpeó la máquina. Exactamente, un lugar de mayor riesgo, ¿no? Porque reflejamos que el tren investigó la parte delantera del colectivo. Sí, casi diría yo del medio para adelante. ¿Vos tenés noción a partir de ese mismo momento o directamente te despertás en la clínica? ¿Cómo fue aquel día? No, no, yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo que el colectivero frenó de golpe y había mucha gente parada, y la gente se fue para adelante. Yo creo que se le cayeron encima del colectivero. Pero él, a pesar de que frenó fuerte, no pudo frenar el micro, el micro siguió. Y yo miré por la ventanilla y vi el tren que nos agarraba. Así que me agarré del asiento de adelante y, bueno, y pensé qué forma estúpida venir a morirme, es todo lo que pensé. Eso pensaste en ese... Y después me acuerdo que... Sí, pensé eso. Y después pensé qué tapado, qué lástima el tapado nuevo que tengo. O sea, todas cosas para escaparte de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y después sé que nos arrastró. Y después yo sé que quedé adentro del colectivo, pero en la tierra, en el pasto. Pero adentro del colectivo, porque arriba mío estaban los asientos de a uno. Ahí es donde te encontrás con tu compañero, que le decís que ahí... Ahí me encontró Patricio, sí. Ahí me encontró, me sacó, y pararon una camioneta, creo que era un rastrojero blanco. Y en la parte de atrás nos cargaron. Éramos tres. Yo sé que al lado mío iba Ricardo Bocardo, que después falleció en la misma clínica que estaba yo. Gracias a la colaboración de varios automovilistas y gente que tenía el auto por ahí, es que lo fueron llevando a todos, cada una de las víctimas, hacia los distintos centros asistenciales de la ciudad. Sí, yo estimo que yo debo haber sido de las primeras que sacaron, porque fuimos a la clínica integral, y la clínica integral estaba en la era de la primera. Cuando vos entrabas, pasabas por la terminal, la primera ahí era la clínica integral. Así que yo digo que debemos haber sido de los primeros porque llegamos ahí. Tal es así que el médico que me atendió y al que le debo casi mi vida, que se llama Omar Blanco y que yo lo adoro, no quería dejarnos bajar a los tres ahí, porque él decía que si nos repartían más, nos iban a atender más rápido. Claro, él no sabía lo que había pasado. De última nos bajaron a los tres ahí. Y después creo que bajaron más gente ahí, porque después había más. Y sí, fue horrible, porque el primer momento en la clínica no había lugar, no había dónde ponernos a todos. Yo estuve mucho tiempo en una camilla así, vestida como estaba, esperando, porque bueno, yo tenía todos los huesos quebrados, pero no estaba grave. Y sí, escuchaba que lo estaban tratando de reanimar a Ricardo Bocardo, que finalmente falleció. Y después era muy feo estar ahí en la camilla y que la gente pasaba y te miraba, porque andaba toda la gente buscando a sus familiares. Entonces se metían ahí adentro y te miraban. Eso era feo. ¿Qué tiempo de recuperación te llevó Graciela? Y yo estuve, debo haber estado, a mí se me quebraron, se me quebró el hombro, y bueno, once costillas, el hombro se bajó y me quebró todas las costillas de atrás. Y bueno, después se me tosió el esternón, se me aplastaron los meniscos, tengo seis amnias de disco, pero bueno, yo primero estuve un mes y pico internada, después me llevaron a una casa que mi papá tenía ahí, y estuve un tiempo más en cama ahí. Después habrán sido dos meses y pico y después me volvieron a internar y me operaron dos veces más del hombro. Así que en total habrán sido unos cuatro meses, cinco, para empezar a más o menos componerme. Luego de ese periodo, ¿vos regresás aquí a Río Cuarto, a la universidad, para finalizar la carrera? Sí, sí, yo, este, digamos, no abandoné mi carrera. Y bueno, fue difícil el primer, me acuerdo de la primera clase que tuvimos, que yo fui y que nos sentamos en el aula y faltaban, faltaban tres, porque Eduardo Especia no falleció. fue muy feo. Y Jorge Tarisco fue una agonía muy grande, porque él falleció como tres meses después. Así que fue una agonía grande y los padres siempre me venían a visitar y yo me sentía muy culpable de estar viva en esa época. O sea, porque veía el dolor y brillos. Claro, un antes y un antes, vos lo decías recién, un antes y un después, ese momento. ¿Cómo seguiste pensando la vida después de aquel trágico, este accidente, y de aquel aviso? Y bueno, al principio fue difícil volver a subir a un micro para ir a la facultad, fue muy difícil, volver a subir a un tren, pero bueno, con el tiempo uno se plantea que la vida tiene que seguir y que sos joven y bueno, lo que más, aparte de tratar de superar ese momento, hay que aprender a convivir con los huesos rotos, que eso te lo acarreas toda la vida, los dolores, esas cosas las acarreas toda la vida. Desarrollaste tu vida profesional, primero en escuelas de nivel secundario y luego como docente en la Universidad Nacional de La Pampa, Graciela, ¿no? Sí, yo trabajé en la Universidad de La Pampa y también di clase en la Universidad Nacional del Sur. La verdad que tuve una buena vida, no me puedo quejar, dentro de todo lo que pasamos tuve una buena vida. lamento mucho ahora a la distancia que uno analiza las cosas y veo lo solo que estuvimos en ese momento. Nunca recibimos una ayuda psicológica, una contención, el seguro nos dio lo mínimo y bueno, la verdad que creo que hubiéramos merecido otro trato en ese aspecto, ¿no? A eso apuntaba recién lo que ibas a decir, ni siquiera un recercimiento económico tampoco, ¿no? ni social, ni psicológico. ¿Vos sabés que yo después pensando ahora, rememorando, creo que yo firmé algo de que no iba a pedir un recercimiento económico porque yo tenía un problema, yo estaba muy mal psicológicamente y cada rato venía la gente del seguro y venían los de la policía a hacerte declarar, ¿viste? y yo llevo un momento que estaba saturada, no quería hablar más del accidente, no quería, entonces creo que en ese momento me dijeron de firmar y yo con tal de que no me hablaran más de nada, firmé, que no iba a pedir ningún recercimiento, pero aparte de lo económico, fue lo, o sea, uno tuvo la contención de la familia, de mis compañeros que fueron amorosos, de mis profesores, pero ha sido una contención, digamos, especializada, una contención médica, nunca tuvimos nada, nada de nada, siempre nos arreglamos solo como pudimos, es más, ni siquiera nos volvimos a verlos, los que estuvimos en el accidente. Y es muy triste aún más, 45 años después, ver que ese paso a nivel sigue en las mismas condiciones, ¿no? No sé si habrás tenido oportunidad de volver a Río Cuarto. Sí, alguna vez he vuelto, sí, sí, de hecho paso a veces muy seguido por ahí, no por el paso nivel, sino por Río Cuarto. Y sí, sigue exactamente igual como estaba. Yo creo también, mirá, fíjate una cosa, mi padre es ferroviario y es maquinista justamente. Yo creo que la barrera es importante y también es importante que la gente sea más prudente, porque el tren no lo frenas nunca. Y uno, o sea, los pasos niveles, nadie frena los pasos niveles o muy poca gente. Entonces, creo que un poco es prevenir más con señales y todo lo demás y otro poco es también que la gente sea más prudente, las dos cosas. Yo creo que si ese día el colectivero no hubiera ido cobrando boletos, hubiera, no hubiera llevado toda esa gente parada que llevaba y hubiera sido un poco más prudente y por ahí no hubiera pasado. Nos quedamos con esos conceptos, Graciela, y también con tu tiempo, con tu predisposición para volver a hablar de aquello de lo que has vivido vos en aquella fatídica jornada que como vos bien recién nos dijiste te costaba volver a hacerlo. Y sí. Bueno, pero que esto sea sobre todo un homenaje para aquellos que ya no están. Yo quería mencionar también a Miriam Vallica que era una chica que era de Villa Mercedes que estaba casi como un cuarto o quinto año de la carrera y vos sabés que cuando yo subí al micro me senté en el primer asiento y después me corrí para estar con mis compañeros y ella se sentó en ese asiento. Bueno, te agradecemos tu colaboración, tu predisposición como dijimos y bien, te deseamos una buena vida. Este, ahí, en la localidad entendemos que estás en las dos Santa Rosas, ¿no? Un poco en La Pampa y un poco en Calamuchita. Un poco en Calamuchita, sí, así es. Bueno, ha sido un gusto y cuando ustedes lo dispongan estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Graciela. Por nuestra parte nos despedimos hasta la semana próxima con más historias, con más páginas de los 50 años de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!